La presente Administración del Gobierno Municipal de Piñas, liderada por Joseph Cueva González, está construyendo y ya tiene una nueva normativa jurídica, acorde con la Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAC, con el propósito de mejorar el servicio a la comunidad y poner en ejercicio la democracia participativa. Ya están aprobadas por el Consejo Municipal nueve ordenanzas y otras cinco están listas para el segundo debate. Incluso se está socializando con varios sectores poblacionales, procurando recoger iniciativas que surjan de la colectividad. También están listos para discusión del Consejo los planes de desarrollo y el ordenamiento territorial. Además está aprobado en primer debate el Reglamento para el Funcionamiento de Mercados Municipales, Ferias Libres Comerciales y Mayoristas. Entre las ordenanzas aprobadas constan las siguientes. 1. La que establece el cobro del Impuesto Anual de Patentes en el Cantón Piñas, vigente desde enero del presente año. 2. Para la organización, administración y funcionamiento del registro de la propiedad del Cantón. 3. Reformatoria que regula la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos. 4. Para la constitución de la unidad de ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 5. Para definir la denominación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. 6. Para regular las remuneraciones de las y los concejales que integran el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. 7. Reformatoria que regula el cobro de las tasas por servicios técnicos y administrativos. 8. La que regula y prohíbe la instalación de chancheras, granjas, porcinas y avícolas en la cabecera cantonal, parroquial y centros poblados del Cantón Piñas. 9. La que establece la jubilación patronal de los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Tenemos un plan de ordenamiento actualizado y listo para ser puesto en consideración del Consejo, un plan de desarrollo actualizado y listo para ser puesto en conocimiento del Consejo, una ordenanza de participación ciudadana lista y aprobada en primer debate para ser puesta en consideración de la ciudadanía. 1. Primero, una socialización que la vamos a hacer en una asamblea cantonal en la cual estaremos todas las instituciones de Piñas, todas las personas que somos mandatarios electos por votación popular, todos los dignatarios de las instituciones de Piñas y todos los ciudadanos por su propia representación, si así tuvieran a bien. Tenemos una ordenanza de funcionamiento de camales, introducción de ganado mayor y menor, aprobada en primer debate y vamos a socializar durante todo este tiempo para luego someter a consideración del Consejo en segundo debate y aprobarlo. Se hizo conocer que la ordenanza para la aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Piñas ya está lista para ser socializada en primer debate que se cumplirá en estos días, puesto que forma parte de la nueva normativa jurídica que se pondrá en vigencia durante la presente administración. Finalmente se manifestó que el Gobierno Municipal continúa elaborando ordenanzas para fortalecer el aparato legal e ideológico que permite entregar una mejor prestación de servicios.